La S-Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en convenio con la Secretaría de Salud realiza durante tres días un curso de certificación en atención integral a víctimas de violencia sexual dirigido a funcionarios de la salud en todo el departamento. Resolución 1441 del 2013 que establece los criterios de habilitación de las entidades hospitalarias define que debe haber una capacitación de todo el personal en temas de tratamiento de víctimas de la violencia. En buena hora la Secretaría Municipal de Salud ha convocado a las IPS y EPS del municipio para brindar esta capacitación a 125 funcionarios de estas entidades del municipio. El hospital Tomás Uribe Uribe en su visión de hospital universitario, en su visión de acreditación y de garantía de la calidad, viene en este proceso y es la única entidad hospitalaria del departamento que tiene la capacidad de certificar este tipo de curso. Y es así como nosotros apoyamos esta importante cita que ha hecho la Secretaría con nuestro personal certificando este curso para que el sector de la salud, especialmente en nuestro municipio, pues adquiera las competencias, adquiera la jerarquía y cumple con los requisitos que establece la ley. Además del tema de violencia intrafamiliar o de este tipo de capacitación, el hospital también tiene otros espacios donde se aborda este tema. Usted bien sabe que el Hospital Tomás Uribe Uribe tiene una gran sensibilidad por estos temas. Usted sabe que no solamente el de las víctimas de violencia sexual, en el cual hacemos atención a víctimas del conflicto de todo el departamento, en la cual también tenemos unos programas de violencia de género, en los cuales también tenemos un programa de interrupción voluntaria del embarazo. Somos extremadamente sensibles a este tema porque desde la salud pública estos temas han estado abandonados, han estado solitarios de atención y no puede ser que en plena modernidad, pues no asista al servicio público a este tipo de mujeres especialmente y de personas que son víctimas de esto. Además hay que humanizar los servicios, además tenemos ese deber y esa obligación con la comunidad de ser un referente importante en el centro norte del Valle. De esta forma pues estamos cumpliendo, digamos, lo que es nuestro compromiso como empresa social del Estado. El hospital hace un aporte inmenso en su camino a la excelencia, a través de la responsabilidad social que nos compete en la formación de los profesionales de la salud, en todo lo que tiene que ver en la atención de víctimas de violencia sexual. Hacemos un convenio con la Secretaría de Salud Municipal, con permiso de la departamental, para poder llevar a cabo esa jornada. Esa jornada inicia el día de hoy, culmina el día jueves a las 5 de la tarde, donde se estará certificando en promedio unos 125 profesionales de todos los sectores que tienen que ver con la atención en víctimas de violencia sexual. ¿Cómo se divide? ¿Por módulos? ¿Qué información se entrega hoy y el resto de días? Claro, son tres módulos importantes. Los dos primeros módulos están a cargo de la psicóloga, que lo que hace es sensibilizar sobre el tema, hacer una práctica a través de la evaluación de unos casos clínicos puntuales que se les entrega desde antes de dar inicio a la capacitación. Y el día jueves, que es netamente médico, se hace el módulo de medicina legal, que está a mi cargo, donde damos todas las pautas que tienen que ver desde la parte médica y legal para la atención de víctimas de violencia. ¿De qué manera esto influye en los funcionarios que están recibiendo la capacitación? Influye de una manera muy positiva, ya que en ese momento el departamento del Valle del Cauca es el único que está haciendo, digamos, esta certificación de forma gratuita. Y a través de los convenios que tiene con la institución, en este caso el Hospital Tomás Uribe Iribe, que como lo dijo el doctor, somos el único que tiene el personal certificado y capacitado para dar toda esa información y dar esa experiencia a los otros profesionales. Entonces, esa es la manera como tenemos nosotros de contribuir para hacer esto. El departamento hace un esfuerzo muy grande, en cabeza también del hospital, de dar esa capacitación de forma gratuita, porque para nosotros como profesionales es una obligación que tenemos que estar certificados, así como lo hacemos para otras cosas como lo de la atención vital, la reanimación cardiopulmonar, donde nos exigen unas certificaciones especiales. Esto también hace parte de ese desempeño y de esas competencias que tenemos que tener nosotros como profesionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los beneficiarios de esta capacitación se demostraron satisfechos con el curso de certificación que les brinda herramientas claras y precisas para la atención integral a las víctimas de violencia sexual. Bueno, la verdad es que esta capacitación es de sumamente importancia para nosotros los médicos generales, no solamente del servicio de urgencias, sino de todo el ámbito intrahospitalario, de personal de psicología, de trabajo social, de la parte administrativa, porque diariamente nos vemos enfrentados a los procesos de violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar y todas las derivaciones de los tipos de violencia. Entonces es importante que estemos certificados, que existan unos protocolos para nosotros saber qué atención brindar a este tipo de pacientes y víctimas. Muy beneficioso porque para nadie es un secreto que esos casos de violencia sexual cada día nos estamos viendo más. Entonces es muy enriquecedor para la parte profesional que nosotros sepamos clasificar qué grado de agudez sea crónico dependiendo del caso de la persona. Esto también les da la oportunidad de brindar un servicio más humanizado. Claro, exacto. Incluso ahora nos basamos mucho en la misión y la visión de nuestras instituciones de que estamos fortaleciendo mucho lo que es el cuidado humanizado, lo que es ser mucho más humanos con la persona y obviamente eso nos ayuda a sensibilizarnos porque ya sabemos más o menos por qué está pasando a la persona y cómo lo podemos tratar. Gracias. Comenzó el Festival de la Imagen y la Palabra de la Useba, una oportunidad para encontrarse con la poesía, la literatura y las artes escénicas en un espacio reservado para los amantes de la cultura. Iniciamos con un concierto que tiene que ver con el homenaje que le vamos a hacer al Bicentenario y ese homenaje va a correr a cargo de la banda de la universidad que dirige el maestro Gustavo Jaramillo y nuestra artista invitada que es Marta Elena Hoyos, una artista, una cantautora que tiene un trabajo, Mujer América, que va a ser lo que se va a presentar esta noche. Entonces es un placer, es un encanto que podamos hacer esto en la Useba, en Tuluá, para celebrar no solamente el Bicentenario sino los 11 años del festival. Realmente y lo hacemos porque esto es para Tuluá, bueno la universidad hace parte de Tuluá. Entonces nos encanta que nos acompañen, que la gente acepte las propuestas que hacemos y que con entusiasmo y con beneplácito nos acoja como tenemos esta noche. Comenzamos el segundo festival internacional de poesía Germán Cardona Cruz, de ahí llegó nuestra poeta invitada estrella que es la poeta polaca Marta Eloy Sichoska y además vamos a tener un homenaje mañana a la poeta Luzmari Giraldo que viene de Bogotá y que vamos a conversar con ella a partir de las 7 y media de la noche. Y el miércoles y el jueves tendremos galas poéticas con los 13 poetas que participan en el segundo encuentro internacional de poetas. Y el 30 viernes tendremos la presentación de un libro de un argentino, un escritor argentino que también estará con nosotros, Pablo Di Marco y el libro es una serie de entrevistas que Pablo hizo con escritores argentinos, colombianos y que presentaremos acá con un conversatorio entre Pablo, Gustavo Álvarez García Sábal y Luzmari Giraldo. El libro se llama Un café en Buenos Aires. Esperamos que nos sigan acompañando en toda esta semana, la entrada a todos los eventos es libre, la hora de todos los eventos es a las 7 y media de la noche.